Música Les hablo de una señora, me parece muy decente Que en determinada hora, me falta de repente Hace una luz en el piso, y luego a rezar se sienta Y como si fuera hechizo, se pone a saltar contenta Brincale el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, caramba, vuelta Termina sin clientes y rodillas Debo las estrellas, debo el molino Cuando está morido, no las puede hallar Toma su escoba, vuelve a buscarlo Un niño recién nacido, le chupa la sangre Pues que déjame, y en un instante Vuestra luz del huevo, se va a avisar Desde el momento, por algún vuelo Que descubieras, como veras tuya No es culpa tuya Que sea tan mala, que tenga maña Que sea tan inquieta y el agua Deja de buscarla Que para orientar, que sea tan inquieta y el agua Y que las incertes, que el club se encontrar Cuando un niño llora, estén preparados Porque esta señora nunca olvidará Deja de buscarla Detrás del molino, aunque es tu marido, no las puede hallar Toma su escoba, buena, busca a los niños recién nacidos Le chupa la sangre, pues que le hambre Y en un instante busca los enfermos amonizantes No estás posando por algún cuerpo Te ha descubierto mover las ruedas, no es culpa suya Que sea tan mala, que no hay capaña Que sea tan inquieta y en la huacicapa le guste andar Para huijarlas, sean alfileres Y quieras sin seres, que el chulo se pondrá Cuando el niño llora, estén preparados Porque esta señora, pronto llegará